Música Bienvenidos a Yo te lo pruebo, soy Micaela y en esta ocasión me acompañarás a comer una delicia manadita Chicos, como ya saben yo siempre soy muy metida y esta vez les hice caso, en los comentarios dijeron que querían que vengamos a Juantonga y vinimos Estamos aquí con Juan Andrés el propietario y que nos va a explicar un poco más sobre la preparación Sí, por supuesto, bienvenidos a Juantonga, Micaela muchísimas gracias por venir, esta es tu casa cuando quieras y necesites Lo que sí me gustaría es algo diferente, aparte de los ingredientes que te voy a explicar, ¿qué te parece si en vez de hacerla yo, te arriesgas y la haces tú? ¿Qué dicen? Sí, yo de una, entonces ¿qué? ¿te doy la cosa? Lo hacemos así, de una dale Bueno, te voy explicando, la primera cosa para hacer para armar una tonga en Juantonga es la hoja de plátano, que es lo que ves en la parte de aquí, perfecto Y que era ahumada, me dijiste que... Exactamente, tiene un proceso ahumado La segunda parte es el moro de lenteja, nuestra tonga en Juantonga tiene moro de lenteja, que es algo un poquito más diferente Aparte del moro de lenteja, ahora vamos a poner el chancho Ya, el chanchito, ya, ¿le echo todo o nada? Todo el chanchito Ya, sí, porque a Extra le encanta papiarse, entonces le vamos a echar todo Esto es como para guayaco, guayaco, aquí el guayaco come Pero yo no soy guayaca Exactamente No importa, esto es para ecuatoriano, entonces Ah, ya, está bien Ecuatoriano que se respeta, come bastante Sí, sí Es una mezcla un poco de los ríos, un poco guayaca y un poco de manaví Tiene lo mejor del Ecuador Exactamente, literal Ya, bueno, ¿de aquí qué más? Ahora vamos a pasar con el seco Ya El juguito de seco, eso directamente Esto sí le echo todo sin piedad El condimento extra que tiene Mucho amor No puedo decir el secreto porque imagínate, después me replican 10.000 guantongas en todo el Ecuador Está bien Ahora el siguiente paso, como te decía Micaela, es la salsita de maní Ahí la echo todo Con confianza, dele por todos lados, por toda la tonga Después de la salsa de maní vamos a pasar a poner el madurito Agarramos las pinzitas y lo ponemos por acá Ya, ¿qué tal está quedando? ¿Está bien o no? Excelente, perfecto Ya parece que tuvieras experiencia Claro Digamos con el huevito frito Lo deslizas y vas a dejarlo que caiga Exacto No, es que las medidas de bioseguridad Y ahí vamos con el chicharrón Este chicharrón es de locos No hay chicharrón igual que el de juantón Y este es el toque guayaco Exactamente Esto es un adaptado Ya, ahí lo tiramos Uy, no, ya lo tiré mal Y ahí vamos una pizquita de perejil Exactamente Así, así voy a tirar Y ahí tiene finalizada lo que sería la tonga tuca de chancho ¡Vuala! A ver Juan, tengo la duda existencial ¿Cuánto me costaría esto si yo quisiera venir a comer? Mira, la tonga la tienes desde varios precios Somos bastante económicos para estar en el mercado acá de San Borondón, en Entre Ríos Tenemos desde la más básica que es la tonga de pollo Que sale 6 dólares Hasta la más cara que te puede salir 8 dólares que es la tuca de chancho Pero es bastante comida O sea, una tuca de chancho está pesando más o menos libre y media ¿Tanto? ¿En cuánto horario? O sea, ¿qué hora puedo venir si quiero papearme con este plato? Sí, por supuesto Los esperamos desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde De martes a domingo Chicos, yo soy sentada en el trono Pero antes de probar esta delicia les tengo que decir sí o sí el momento cultural Y bueno, como saben este plato es manavita y era consumido por los montuvios Esto se puede decir que era una lonchera Que sí ayuda a preservar los alimentos para las personas que iban a recoger el caucho de esa planta Y bueno, antes de darle un gran mordisco Me dijeron que le echara un poquito de maní De ají de maní Ya, espero que no me pique Ustedes saben que yo soy fanática del ají Si no saben, véanlo en el primer episodio de Yo te lo pruebo Ahora sí viene la prueba de fuego Como yo ayudé a ensamblar esto Por supuesto que va a estar súper delicioso Chicos, lo que decía Juan sobre su salsa es 100% real La verdad salí enamoradísima de la sazón que tienen en este local Y si quieren saber más sobre la textura, ingredientes y de este plato, la tonga Pueden leerlo en extra.es y de otros platos también que hemos hecho También estará próximamente la reseña en el impreso Así que no se lo pueden perder Soy Micala y les mando un beso